si va entonces niña maría anna así mariana maría anna y mariela verdad mariela aquí le mandan a regalar a ustedes esa bolsa llena de víveres se alegra usted mariela si se alegra para mí de mariela todo eso mire para la comidita ok vaya entonces le va a servir aunque sea de algo verdad entonces aparte de eso también de parte de esa persona de buen corazón aquí le quiero dejar una pequeña ayuda de dinero que hay 20 40 tenga y 60 dólares vaya que el señor me lo vendió y me lo guarde bueno y que primero dios debe llegar con bien hijo y el que ha donado esto también el señor está viendo y ya lo va a decir en grande que la gente me está todo y todo ustedes y es que la luna también que sólo dios sabe como soy yo no creo sólo dios y creen que podrían conseguir una sierra a la muchacha no tengo no tiene si ella se está quedando de lado y ahora también mira como que está por este lado Está llevada Vaya Vamos a ver si le podemos conseguir una O si alguien cuando vea los videos Quiera mandarle una silla de ruedas Por una silla de ruedas Vaya Entonces Niña Mariana nos quisiéramos quedar un poquito más de tiempo A acompañarlas pero Tenemos que terminar una misión por ahí Así que les deseamos muchas bendiciones Gracias Que Dios las cuide mucho Y las guarde Y por el que ha donado todo esto Que han traído ustedes Y ustedes que de buen corazón Se han reunido y han venido Con que amor Han dado todos estos repartos El Señor los va a bendecir Grandemente hijo Muchas gracias Bueno Mariela Nos vemos otro día Adiós 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 para todos Gracias Gracias Le quieren robar los gatos Nos queda el gato Adiós Mariela Adiós Felicidades Gracias Bien contenta Ay no Dios mío Tanta necesidad en estos lados Y en todos lados Imagina la señora sola Y con la muchacha inválida Y ella canante Y cuando ella no pueda caminar ¿Qué va a hacer de ella? Yo creo que la otra señora Está enferma Y a ella le dejamos una Es que dice que es sola Sí, ella es aparte ¿Verdad? Llámela por favor ¿Para qué? La damos afuera Niña Es que la unidad que está Es la que usamos para la serie Por eso pero de sobrar así No, de sobrar Ella vive en la otra casita Como 250 ahora creo yo La de Prismar Como 280 creo que No me quedo así ¿En la de 190 pues? Ajá Antes No pero no Ya la de Prismar Creo que ya subieron también ¿Y solo ella la juzgó? Más Más creo ¿Cómo dijo ella más? Gloria Margarita Vaya niña Gloria Entonces también a usted Le vamos a dejar una Usted vive aparte ¿verdad? Sí Y ve sola Sí Va entonces le vamos a dejar ahí Su bolsita Si gusta agradecer Las personas que se la mandan a regalar Sí O sea ellos van a ver el video O aquí puede regresar la cámara Gracias 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 por la bendición que me han dado Y espero que yo lo bendiga Muchas gracias Por la ayuda Ahí el muchacho le voy a llevarlo para adentro ¿Y su bella la cuida ya no? Viene a ayudarle ¿Por eso? Y como Digamos que eso lo hayas En realidad es la ¿Cómo hace la niña Mariana? Mariana Para mover a la muchacha aquella Ah no sé Quizá le ayuda a alguien más Ella tiene tiempo de estar pidiendo Porque fíjate que así como La silla rueda La silla Pero es todo Nosotros andamos ahora Como salimos a analizar ahora Si ya vamos a vivir Venimos Entonces si llega a salir De donde está bien Ella es el chavo aquella Ella siempre pide una silla Yo he visto Vos casos acá De personas Hace como ellos Y allá vimos casos De personas Padeciendo de los ayudes Sí, cierto Dos casos Dos cosas bien diferentes Pero siempre Con el mismo Necesito Bueno También Sí Cama también Decía yo Si por un dado caso Ustedes vienen aquí A dejar la ayuda Ya sea de la silla También pueden traerle Un voladito a la señora Que no se puede sentar La andadera aquella Ah una andadera Pero tiene que ser de ruedas No Y también Los otros malos Fíjense que es el terreno Aquí que no es tan así La casita de ella Si se puede sostener Porque De las que se van levantando Vaya este Para aquel lado Aquí Bien contenta Ella Y ella si Si tiene bastante Este Entiende Entiende bastante Si porque habla bien Ajá Pero Pero La imagina Toda la vida Posada Y La señora Enferma Por eso Nosotros Con Que valoramos Pues si Cuando Cuando vemos Cosas así Que decimos Que es la que Difícil es la vida De las personas Que sufren En el sentido De nosotros Que a veces Por un agripo O lo que es Ya no aguanta Melo Ya los últimos Últimos Que bueno En parte Pues porque Podemos decir Misión cumplida Gracias Dios De él Que acabar Se los quiere Ya Fue las tres Antenas en fila Mire Ve Tigo Claro Movistar A veces A veces No existe Aquí Papá Por eso Andá Pues Y no Has cambiado Ah ya no hay Perritos Ya no hay Comida Digo Yo también Tengo una Gipeta No 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 Aquí Habíamos pasado No Aquí No Karol G Canta Mi La canción Tuya Yo también Tengo Una Gipeta Vaya Muñecas Buenas Ya está poquito Si falta todavía Porque si hay Otro hermanito Allá Allá Donde faltan Las canastas Y ya no hay No No Por eso Ya Vaya Fíjese que Aquí venimos En una misión Que nos han Encomendado Y es de venir A entregarle A usted Una bolsa De esas Llena de víveres Con la condición Que usted diga Que si la necesita Si la necesita Vaya Entonces Se la vamos a dejar Y las personas Que se la mandan A regalar Van a ver este video Así que Si gusta agradecer Lo puede hacer Aquí a la cámara Bueno Les agradezco Que lo bendiga Lo que estén haciendo Para la gente Que necesita Bueno Muchas gracias Ahí le va a entregar Entonces al muchacho Le va a ayudar A entrarla Porque está pesadita Ok ¿A dónde? Aquí Vamos a ver cuántas caras Hay primero Ok ¿Cuántas quedan? Son las que andan aquí Solo está allá Según hay En el PIA Dicen Aquí No importa No importa Hija Es lo de menos Si no importa Que preferimos Llevarla para allá A lo por eso O dejarla a alguien Que Queremos ver Cuántas Cuántas hay casas Para allá Esa es la última Calle Ay Dios Ni modo Ahorita si voy a tomar Aguas de vacío Ya necesitan A dónde A buscar un bañito Ah ok Cuántas Dos Incluyendo la rota Dos Incluyendo la rota Ah pues tres Más tres Seis Esa es la última Casita de aquí A veces A veces A veces los movemos Con personas Así Pero Ya pasando Las cosas Así Volvemos a hacerlo Pues sí Cabal Me he tomado en cuenta Están estas de musicón Solamente a ella Y la otra Al última Ah vaya Sí porque ahí La alergia Nos hace daño Nosotros La alergia Y aún así Creo que nos va a hacer daño Con ella Buenas ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Permiso Permiso Buenas tardes Buenas ¿Está jugando la niña? Aquí le traemos una muñeca Para que juegue ¿Con qué está jugando? ¿Con piedritas? ¿Ah? Con tunquitos Ah ¿Túñitos? Ahí tiene una crianza De tunquitos Son los que hacen Tunquitos Ah ok ¿Esta para mí? ¿Esta para mí? ¿Túñitos? Sí Dice que saca Unos cuciitos Muy bonitos Así Ajá Los 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 cuciitos Ajá ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Eunis Eunis Fíjese que le traemos A regalar una bolsa Llena de víveres Si le sirve Y si la acepta Vaya Está bien Vaya Pero si Seguro no la veo muy convencida Sí No Es que tengo pena Ah Penosa a usted Ah pues sinvergüenza Vaya Entonces Fíjese que se la mandan a regalar Sin ningún interés Solo Como le decía Que usted la necesite Pero así sinvergüenza Si Quiere agradecer aquí a la cámara Dígale gracias a esa persona Que le mandan a regalar Muchas gracias Vaya Entonces ahí se la va a entregar ella Mire ¿Dónde la pongan? Si quiere ahí pongan Con permiso Con permiso Adiós Adiós Salud Ya está jugando Mire La 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 Quien dice Por donde nos trajimos Porque No sé quién La 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 Vaya La 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 Ay por qué Estos dos Mi hermano Vamos a chucho Buenas Hola perritos Buenas 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 Podemos pasar Ya estamos adentro Permiso Perro bravo Perro bravo Ya no Ya no tenemos Amanzador Y mire Miren que bonita La granja Así Hiciéramos Nosotros Buenas tardes Aquí le mandan A regalar Una Una bolsa De granos Básicos Si la aceptan Se la dejamos Si le sirve Yo también Yo también